¿Vieron los peces de mi cabecita? Si, con mi cabecita Jajaja No, tienes que llevarlo A ver ya si Vecito Ya me quedo chingo en arroz con pejoles llegando Con quesito Mames Y luego, si no un pedacito de tocino, un pedacito de De, de, de Sí, de carne Peleando otra vez Me vas traer al tripié Eh, pues que ¿No? Si, pues si, normal Saludita No, no, no Jajaja No, es mi segundo round La voy a atacar con otra estrategia La pincha mata Jajaja Jajaja Sí, güey Estoy preparando psicológicamente Y físicamente Salud Jajaja Mucha audiencia, güey Mucha comercial, salud Salud, sí Se me está rasmando la garganta Estás pegó Enfermo, no? No Estás bien enfermo, güey Enfermo No, pero ¿Qué? No, eso no está enfermo, güey Jajaja En el segundo round, cabrón Gracias.